Música Vamos a ver unas imágenes mientras David vivía, señor director, para compartirla con la gente que pueda observar. Por un lado tenemos imágenes de la casa que construyó para su madre, es la casa que actualmente habitan y también tenemos imágenes del joven bailando, la difundían sus amigos en las redes sociales. Esta es la casa, la vivienda, todo el proceso está ahí consignado. Él se fue a trabajar con 24 años, dejó a su madre en una casa que él mismo construyó. Él ponía esta historia en su cuenta y decía ahí, la doña supervisando. Entonces ahí tienen ustedes que son bajadas de su cuenta, de sus redes sociales, la construcción hasta terminar la casa, todo hasta el final. Esa fue la casa que él construyó para su mamá. Bueno, ahí está todo el proceso y aquí está él, este es el joven que era profesor de educación física y que terminaría muerto en la sala de un hospital. Es increíble, o sea, el trato que recibió porque la policía lo tuvo en sus manos ileso y en el destacamento de Naco lo molieron a golpes. Finalmente quiero compartir la imagen, la primera que la difundió esta mañana el periodista Germán Marte, compañero de trabajo, de este funcionario de la Embajada Dominicana que fue secuestrado y finalmente puesto en libertad. Tenemos esa imagen, señor director, que es de él brindando. Miren ustedes, un poco flaco el hombre, pasó igual trabajo, pero dicen que le trataron bien. He estado conversando con allegados, sí que le retuvieron su camioneta, finalmente ahora se le entregaron, se quedaron con su celular, dinero, cartera, todo. Le devolvieron la camioneta, muy estropeada, porque fueron un grupo de tigres que usaron esa camioneta por pipá. Ahora, él fue dejado en libertad, puesto por ellos a las 3 de la madrugada en un lugar donde él no sabía dónde estaba con un poquito de combustible y comenzó a correr en ese vehículo hasta encontrarse con miembros de la policía haitiana que fueron los que dieron parte a las autoridades dominicanas de su liberación. Fíjense que él fue puesto en libertad anoche, a las 7 de la noche y esta madrugada fue que nosotros nos enteramos. No se sabe si hubo una negociación económica de por medio. Sabíamos que había un diálogo, pero no se sabe esto último. Eran personas, al parecer, delincuentes también, pero son delincuentes los miembros de estas bandas, que por cierto, 3 de ellos fueron ultimados por la población en la zona haitiana cercana a Puerto Príncipe cuando llegaron a una fiesta y la gente dice que los reconoció como ladrones habituales e intranquilizadores de la comunidad, así que salieron tras de ellos. Una situación muy compleja la que vive Haití, nosotros estábamos diciéndolo desde hace días, a los camioneros y demás hay que tener mucho cuidado con adentrarse a esta zona. Esa es la imagen de un hombre liberado, Guillén Tatis, que bueno, Carlos Guillén Tatis ya está bien, no está todavía en República Dominicana, pero está bien, se supone que en las próximas horas podría estar viajando a este país. Las autoridades diplomáticas dominicanas tienen que tomar medidas de seguridad para el manejo de su personal porque estos días especialmente son muy convulsos en Haití, hay muchas situaciones que se están dando y aquí lo hemos ido narrando, que salen, que están disponibles en el periódico más viejo de Haití, que es novelista, ahí están contando como los periodistas, incluso es por teléfono, la gente le cuenta lo que pasa porque no se puede entrar a algunas zonas. Ayer repatriaban o extraditaban, porque repatriar es volver a la patria, en este caso extraditaban a un haitiano, su patria es Haití, pero lo va a juzgar a Estados Unidos. Se le acusa de participar en el secuestro de 17 extranjeros, 16 de ellos norteamericanos, un canadiense. Eso Haití siempre pasa la cuenta, pasa factura, si no, vean la película El Capitán, el gran capitán de los piratas somalíes que hicieron en el año 2009 un secuestro en Somalia de un barco estadounidense con algunos ciudadanos estadounidenses, Estados Unidos hizo un operativo, rescató a su gente y ellos todavía están cumpliendo cárcel en Estados Unidos. Así que a este haitiano y a los miembros de esa pandilla, lo que sean, digamos, dirigentes, poco a poco ustedes verán cómo irán repatriando uno tras otro, porque esa es una cuenta que más tarde que temprano los norteamericanos están habituados a saldar. Es un prestigio que no se van a ganar, o una reputación, porque prestigio no es, sino una reputación de decir, ah, se secuestraron a nuestra gente y no hicimos nada. Ustedes verán, no ni siquiera por el secuestro local, porque ellos están secuestrando desde hace mucho, pero todo el que vio que ellos secuestraron a 16 estadounidenses dijo, oh, y esta gente ya rompió fronteras. Bueno, rompieron fronteras. Este es el primero que se llevan, pero uno lo sabía desde que uno vio eso, es de esperar que hayan consecuencias internacionales a una acción de esa naturaleza. Hoy está acusado de múltiples cargos, incluido ese. Hoy terminamos nosotros nuestra jornada por este día agradeciéndoles. Ay, yo tenía que mandar dos saludos. Hay un ciudadano, para que yo encuentre el saludo. Déjame ver si yo encuentro el saludo. Hay un saludo. No, no lo voy a encontrar ahora. Mire, hay un señor que está en Estados Unidos, Nueva York, y su hermana que está aquí, que yo me encontré con ella. Y ellos están pendientes de ese saludo. Perdónenme, mañana yo le mando el saludo porque no puse los nombres a tiempo. Ustedes saben. Entonces será mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere. Aquí nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere.